Hoy día les traigo una receta súper fácil de hacer que es una salsa holandesa o hollandaise sauce. Es perfecta para acompañar las alcachofas y también los huevos benedictinos. Así que vamos por ese paso a paso. Para hacer esta salsa holandesa o hollandaise sauce vamos a necesitar una olla y voy a colocar una yema de huevo. Vamos a agregar una cucharada de agua. Media cucharadita de limón. Vamos a necesitar 4 cucharadas de mantequilla cortada en pequeños cubitos. Yo estoy utilizando mantequilla sin sal. Si tú ocupas mantequilla con sal ten cuidado al final de la preparación de la salsa al agregar la sal porque puede que te quede salada. Ahora vamos a llevar todo a un fuego medio alto y vamos a comenzar a mezclar de inmediato. Vamos a mezclar hasta que la salsa espese. Ok, nuestra salsa espesó y estaría lista. Ahora vamos a agregar una pizquita de sal. Mezclamos todo nuevamente. Y nuestra salsa estaría lista. Y así nos quedó esta deliciosa salsa holandesa. Se ve exquisita. Así que ahora vamos a probarla con una deliciosa alcachofa. La salsa quedó deliciosa. Espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!